En el día de hoy vamos a jugar unas pocas de carreritas No sé por qué, pero ayer grabé un vídeo de carreras pero no se subió Entonces pues subo este y ya está Tengo ya casi el onda, mejora casi al tope Le tengo a 275 Y pues bueno, ya soy icono 20 y pico Yo lo digo, sí, icono 34 ya No sé qué me está pasando en este juego Te pichaste a ti Me está cargando Vale, ya estoy unido Vamos a ir con el onda, chavales Porque no es que nos han enseñado Ya hacemos otro vídeo luego de una ruta Con unos coches nuevos que me he comprado Pero ahora no es lo que me he enseñado Que se va a comprar un 100.000 likes si lo digo No, 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 nosotros para mucho pedir ya es 3 likes La cinemática puta asquerosa Chavales, os parece una cosa, si este vídeo llega a 50.000 likes sobre todo mi cuenta No, si este vídeo llega a 100 likes No, no, a 10 likes Enseñe, bueno, tiene que ser mi nuevo pelo Vaya, minuto de despertar, tiene el bello durmiente Enseñe a tu cara Va Este vídeo llega a cinco días y suene mi p***a cara. Este vídeo llega a 10 a 20 likes y 30 a 30. No llegáis si no queréis ver la Jukwooking persona. Claro, porque si la de cara os he enseñado la tía también. La Jukwooking sería tu. He tenido un pequeño accidente. Es que no ha muy malo, tío. El récord mundial es el 240, ¿no? He visto. 240 es el récord mundial. No me lo puedo creer que adelante a un pinche Audi de m***a con el Honda este, tío. Ah, Juan Luis, tío, le tienes mejor al tope, tío. No me sea así, ¿no, hombre? ¿Pero qué? Vamos, que te pese el alerón. Está intentando adelantarme, pero no puede ser, hijo de p***a. Que no, que es verdad ahora, ¿no? Venga, adiós, compadre. Es que es su raza, ¿cómo lleva el pinche Audi ese mejor al tope? Y abusa de... Y abusa de los que no lo tienen al tope. Y encima que yo... No, están chuleando usted. Si yo no estoy chuleando, no te digo ni pillo. Está... Bueno, subo el salto, hombre. Se me ha olvidado pillar el salto ese, chaval. Se tiene que pillar. El récord mundial está en 240, ¿no? No lo puedo creer. Sí, creo que este no se, pero está ahí ni puro otro. No sople, Marco, no sople, tío. No lo puedo creer. Lo estamos aquí pegando, chavales. A estos chicos de p***a. ¿Qué me está pillando? Os pincha, chavales. Acabo de tener un pinche accidente. Y es muy grande, además. Lo adelanto ahora, tranquis. Este tiene una pinche recta, lo adelanto ahora. Tranqui, yo perro, hola. Mar, mea, tío, ha posado el pinche grupo, tío. Marco, no te pases de la raya. Ha posado el grupo, tío. No, no, no. No, no. Ya, te la ha. Ha posado ya. No te pases de la raya, nada. Le ha posado ya. No ganes, tío. Se me ha ido el coche, tío. Me pica la nariz, tío. Me pica la nariz. Me tengo que rascar justo una carrera, tío. Si lo haces tú, lo haces yo también. ¿Puedo salir mal el salto? Me ha salido mal. Vamos. No te creo. Me va a adelantar la última. No, tío. No, no. Pinche accidente porque me pica todo, tío. Me pica todo el cuerpo, man. Por cuán, por cuán, por cuán. Por cuán, por cuán. Por cuán. Por cuán. ¿Hijo de puta quieren venir a por mí los hijos de puta? A ver si, a ver si. NF. ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, mírame, 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 mírame. ¿Cálvame? ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Ahí, cálvame, mírame! ¡Mírame, mírame! Bueno, muy bien. ¿Estamos, estábados de la carrera? Vale Vale, que ya era un momentito Y voy a ponerle esto y voy a poner yo la película La carrera ahora Espero que ya le podré mejorar el top Este Porsche Espero que no se me pinche Bugue el pinche Onda Así que lo vamos a mejorar 280 chavales ya la pierde Tenemos que borrar una poca Para que no se me bugue chavales Sabéis o no sabéis Ahí estamos Para que no se me bugue Borrar una poca 280 no puedo poner otra Vamos a ver esto que tenemos de aquí Vamos a borrar las mierdunis Siempre borro las mayores Mi coche que quiero más mejor ahora Es el Honda Y un coche que todavía no puedo decir Porque todavía no lo he enseñado Es el Bu No Es Ferrari ¿Qué teo? Que bien te venía un Ferrari La verdad que sí La verdad Ferrari tampoco me gusta mucho Venga, voy a poner la carrerita Vale, chavales Finales Espérate, espérate Estoy mejorando de mi coche Racing Tengo un montón de chatarra Voy a eliminarla todo Espérate Alejandro Pero todavía no la pongas Es tan normal Tengo un montón de estas piezas No sé por qué Electric City ¿Qué mierda es esto? Vale, creo que se me ha bloqueado Vale, por allá Por allá, por allá ¿Vale? Espérate, espérate Espérate Espérame que no se me ha bloqueado Si es que tengo un problema Que se me huele las piezas Siempre Y me saca del juego Vamos, vamos, vamos 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 Todo lo que hay haciendo esto Para que le puedes, bueno No falta Espérate, estoy mejorando Vale 277, 280 No rechaces que entonces no te metes en la carrera A ver, pero es que no me quiero meter porque estoy mejorando el coche Si a la van, igualmente si lo recomendado es 160 A ver, estamos Salte Juan, un salte, salte de la carrera Y por último la rueda Voy, voy Me falta más que la rueda Vale, Alejandro, me tienes que invitar porque si no se me buga y me saca Así que yo prefiero que me invite y no me salgo del este Vale, perfecto, no se me ha bugueado Vale, el botín se me ha puesto en el buzón Se me ha dicho Vamos a darle Juan, ¿y está hablando? Es el Audi de Juan No, no No, no, no ¿Cuál es su Audi? ¿Cómo se llama? El Audi Pues sabéis que con el Audi hay un truco para que se agarre mejor O sea, pero un truco no ajuste No, papá, lo que le estoy preguntando es que coche es Ay, pero que es mi opinión Buah, chaval, como se me ha ido, hermano No, es lo mismo, papá ¿Cómo se llama tu Audi, family? O la quiero comprar Chavales, le he puesto algo a la Honda que ahora me derrapa mucho más El RS5 El RS5 Le he puesto algo a la Honda que ahora se me da muchísimo Lo he puesto en fácil Que no tenía más Le he puesto el galón que ahora se me va mucho más, chaval Puedo al agua, me voy Venga Hostia, yo también Se me va, se me va Se me va muchísimo ahora A ver, para ya perder Creo yo Nada, si la pierdo, lo que no Mientras que gane mi equipo, chavales Me han pasado, tú Se me va muchísimo el coche ahora, tú No sé qué ha de bajocito eso No sé lo que le pasa A la cara se me está yendo muchísimo Le he puesto algo, algún ajuste Yo siempre lo pongo todo al máximo Pero tengo que empezar a mirar, tío Porque el de cada cosa, tío Que eso no lo miro y Y pues luego se me va a partir Tengo que bajar, no hay problema No vaya F, tío Pero ¿Por qué los coches estos no se mueven, tío? No entiendo por qué los coches estos no se mueven No, pero hombre Ahí lo podrían tener porque aunque estén aparcados Tú te chocas con un coche y se mueve Va, ve cómo me culea ahora el coche, Alejandro Este coche ahora se me va muchísimo, tío No entiendo por qué Mira, 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 mira Cómo me culea ahora, tío No No, increíble la Lisa Vamos adelante otra vez Increíble los bots ¿Cómo conducen, eh? Sinceramente increíble, tío No, yo no creía que esto se rompía, tío No creía que se rompía eso, tío Bueno, tenemos aquí cerca No, se me ha puesto hasta el último y ahora creo que me voy a poner el segundo No, se me va, se me va Estamos discutiendo con Alejandro y yo No, no, no Otra vez no te va a mirar Hostia, casi se me va Es que soy tonto, parezco hostia vos, tío Hostia, ¿cómo se me va a tú? No, no, yo le he puesto algo que se me va muchísimo, eh Le he puesto algo, algunos muertos o algo Que ahora se me va muchísimo, loco ¿Qué le ha pasado a Alicia? Que ya todos los atajos de él No, nada, tío Siempre me confundo en esta curva, tío Porque creo que el interior Se puede pillar un buen interior Pero no se puede pillar un buen interior ¡Juan Pablo! Increíble, como estamos discutiendo Entre Alejandro, la Lisa y yo, tío Yo no se va La puta Lisa esta De los huevos, como me está tocando las narices, tío Hostia, puta, tú Donde, perdón, no me he tirado No lo sé ni yo Ahora aparecerá octavo Ah, bueno Puede ser Pero estaba que era para la izquierda Ahí me he tirado para la izquierda Ahí hay este reto, tío Ahí está nuestro hombre Porque nuestro Increíble, porcha, Alejandro Ya, como está el top De tú, como tira eso Vale, adelantamos en último momento A la Lisa La adelantamos en último momento, chavales No me lo puedo creer ¿Qué fallo acabo de tener? Me derrapa muchísimo el coche Increíble Y me adelanta, chaval Con... Madre mía, qué intenso ha estado Yo creía que quedaba segundo Pero se me adelanta Yo le he puesto algo al Honda Que me falla muchísimo, tío ¿Cómo derrapa ahora? No sé cómo adelantar con valor En el último segundo, chaval ¿Cómo me derrapa ahora el coche? Increíble ¿Cómo me derrapa ahora? No sé si lo podría practicar ¿De acuerdo? Increíble Buah, buah, buah ¿La ponemos en nivel medio o qué? Esta No, de verdad No, total Con la Lisa esa, tú Y la última Va, echamos esta Otra vez Y ya está A ver, ¿cuán porcentaje llevo ya en Street? Bueno, voy a poner repiezas Esto así Tengo algo que... Un con 97, chavales Chavales, no sé qué me pasa En los frenos Que no me aparece 280 Ningún número Vale Necesito ahora, Alejandro Conforme termine de tunear Que me invite Pero si no, se me buguea, ¿sabes? Es que bueno, se te va a buguear Sí, sí, se me buguea Bueno, este igual Este igual Yo creo que lo que falla es Esto que le he puesto, tío Verá Verá Frenada, sí, pues Y esto Este Le voy a poner Esta Verá Y estas ruedas Que se vegan No, yo creo ¿Vale? ¿Qué? Vale Por la última, chavales La vamos a hacer Con este coche Que ya otra iré la ruta Así que pues Espera, te alejando Que le mejoro Vale Esto por aquí Rapidito Esto Y esto A uno rápido Y pues Ya otra iré Una ruta Con este coche Esperemos que me deje cambiar Creo que no me va a dejar No me va a dejar cambiar Increíble Para que con la tontería, chavales Se ganan 20.000 Por cada carrera ¿Eh? Dime que me va a dejar cambiar No me va a dejar cambiar ¿Verdad? No me va a dejar cambiar Ahí está Bueno, no me va a dejar cambiar Bueno, pues la última ya Del día Y si os gustan Pues estos vídeos Así de carreritas Pues Hacedos más A ver Siempre empiezo Yo no sé cómo lo hago Yo también No me va a dejar No empiezo No Ya No empiezo Podría vencerte Incluso O sea, el tío Está aquí el tío Este El que va El tercero Que es el tío O cuarto No El tío Este El que tiene el McLaren Podría vencerte Hasta atrás Me dice el tío Ese tú Me ha dicho antes El tercero Creo Me tengo un poco El feno de mano No Madre mía Los coches Haciendo me bullying Nada Además ahora Con lluvia Que este coche Se va muchísimo Más todavía No me puedo imaginar Cómo se vaya ahora Vale Saltamos por aquí Vámonos Pedazo de salto Metemos turbo Y cuidado Porque este tío Nos persigue Si la gano Sería muy buen puesto Porque he ganado la primera Primero Tercero Y esta Vamos Cuidado Hay infamable De tal Mía Vamos Increíble Como corre El Porsche Ya de alejarnos Mejor al doble No se va Que no me lo señaliza Jardando Eh A mí tampoco Chavales Se ha bugueado Ahora Ahora Entra por la derecha ¿Qué pasa? Vale El Porsche No lo llevan tan recta Pero yo en curva Lo bueno es que este coche En curva Madre mía Cómo ha venido por mí Tú Madre mía Me ha reventado Ya imposible Porque ha venido a chorgar Ya imposible Cuatro segundos Chavales Hago cuatro segundos Nada Estoy teniendo Era buena la curva Como dices tú Tampoco te tengo Tampoco te ha cambiado No te tengo Aquí Espera ahora La presión Me voy a echarte Por la A ver Si podemos hacer algo Pero muy difícil Porque ¿Por cuánto Progresional Eso tanto Porque no corre Cerca Un buen Los Tampoco Cuatro Lo Quiero Lo L Quiero Mo Quiero Vale, cada vez le vamos a ganar más segundos, está aquí. Ya no. Qué buena curva hace, tío, en realidad. Increíble cómo se está cayendo el coche, tío. Es pipante. Cómo se le va ahora, tío. Pero cómo es que se me va tanto, loco. Ah, que yo creía que era meta, me cago en la hostia, que yo creía que era meta eso, tío. Me lo puedo creer. Madre mía, chavales. Es que justo he estado de quedar tercero porque me creía que el punto de control ese era meta. Pero bueno, chavales. Ha estado bien esta última carrera. Iba a estar más en patas con Alejandro si no me hubiera chocado, pero bueno. Segundo, si escucha estos vídeos de carrera y eso, pues podríamos hacer más. Un minuto, un minuto, un minuto... Ahí se va. Ayúdenlo. Bueno, yo creo que... Es que estoy contigo si no me ha pasado la carrera. Yo creo que ya lo voy a hacer con la carrera. Es que lo quiero que funcione la carrera. Pues ya es, bueno.